La verdad es que se están viviendo aires de cambios y justificado y ponderado es el evento que pudimos ser testigos, los dominicanos y el mundo, sobre la toma de posesión de un nuevo presidente, luego de la vida política del PLD en el poder. Algo que yo hice referencia muy importante es el mensaje que enviaba el presidente Luis Abinader desde el tránsito hacia el Congreso o a la Asamblea Nacional en el día de ayer en un vehículo de fabricación norteamericana con características muy especiales como es el Tesla y convertirse en el día de ayer en el vehículo presidencial, ya que fue ese vehículo el que recibió la placa número uno del presidente del gobierno de la República Dominicana. Son muchos los mensajes que envía esas imágenes y ese uso, porque a la vez le acompañaban cinco jipetas impresionantes, preciosísimas, nuevas, negras, de la marca Ford o de la compañía Ford, pero que es la Lincoln Navigator. Son vehículos verdaderamente presidenciables. Y la llegada de Pompeo, por primera vez un secretario de Estado en la República Dominicana, hacen referencia a lo que ya yo había abordado como uno de los puntos que nos llamó poderosamente la atención y que posteriormente vimos el surf del embajador chino. En una firme correspondencia a criticar la política exterior del pasado gobierno respecto a la decisión abrupta de romper con Taiwán y formalizar con China. No obstante, nosotros saber que tenemos todo el derecho como nación a relacionarnos con los estados del concierto de naciones, y eso es una condición que tiene la Declaratoria de las Naciones Unidas. Y que de los pueblos no se puede criticar la autodeterminación que tenga este pueblo para hacer o convidar relaciones con el Estado amigo de la República Popular China. Lo único que no tomaron en cuenta es que en el contexto que lo hacían, demostraban que estaban tratando de dar un golpe de suerte cuando el gobierno estaba en su más crítica situación en la política nacional, porque ya se sabía que había una llamada de Pompeo cuando aquel momento de la tratativa de reforma, que el pueblo se unió, que nos negamos a que sucediera y que a la vez Estados Unidos mandó reiterados mensajes y luego finalmente una llamada, a la cual el gobierno y su política de comunicación quiso trastornar o decir que era para felicitarlo por su buen gobierno y la Embajada Norteamericana de forma certera. No solamente presentó el documento de la conversación en inglés, sino que hizo la traducción y era una advertencia del compromiso que tenía Estados Unidos por la democracia en América Latina y el respeto a la Constitución Dominicana. Esto tiene que llenar de una especie de esperanza al pueblo dominicano cuando también se refiere que la República Dominicana se extiende a donde están nuestros hermanos dominicanos o la diáspora y que a ellos las gracias. Por otra parte, está en cierto sentido el compromiso de independencia que ya habíamos referido que no se requería de ninguna reforma ni ninguna ley. Basta. Déjame darte un dato. Acaban de informarme que la ley Cidro Pablo fue designado en la Dirección de Desarrollo de la Comunidad. Lo que era antes, ODC. Sí. Ok. Felicitamos al maestro, profesor Eléxido Paula. Entonces, cuando se hace ese anuncio del presidente previo a su discurso y que luego en el discurso reafirma que el primer decreto que firmará será la designación de fiscal independiente. Ya dado por él, quiero que me coloquen cuál fue el resultado. Primero de la designación vía tweet, luego el discurso de que no contemplará lo que llamamos aquí borrón y cuenta nueva, es decir, que no puede quedar impune las corrupciones del pasado ni las que se produzcan en su nuevo gobierno y no lo va a tolerar. Y eso son cosas que nosotros le estamos tomando la palabra al presidente y creo que son de los puntos luminosos y que ha estado latente en el pedido del nuevo presidente por el pueblo dominicano. Entonces, yo quiero que me coloquen brevemente el momento en que el presidente toma juramento a Jenny Berenice, pero también a Miriam Germán. No se escucha. No, me hubiese gustado que tuviera el audio porque resulta que es cuando el propio presidente hace énfasis y le dice, sobre todo a ustedes dos, quiero decirle, que a partir de ahora, de la juramentación, ustedes tienen el compromiso de cumplir con la función, con la constitución y las leyes, y que de él no tendrán otra cosa que el cumplimiento de la constitución y las leyes. Es decir, declara que tendrán libertad de actuación en sus funciones. Y lo fue, enfatizó y hizo sentir que estaba anunciando la esperada independencia, donde el presidente de la república solo tiene que tener la condición de administrar con pulcrito y con buen tino los destinos de la nación y que cada quien funcione de acuerdo a lo que es su mandato. Para mí, Miriam Germán y su designación fue un paso acertado, independientemente de las críticas y de las posiciones que entrañan el asunto político o la situación que le dio a ella la oportunidad de ser visibilizada como procuradora, tiene todas las condiciones por el conocimiento penal, por el conocimiento del ejercicio como juez. Y ella sí sabe cómo puede aprovechar un juez cuando un ministerio público le presenta un proyecto de demanda y un proyecto de solicitud de juzgamiento. Ella sabe qué contenido debe de tener ese documento para que sea viable ante la instrucción, para poder dar paso a un juicio. Que eso es lo interesante. No tanto de la investigación, sino la condición de juez y de experiencia es lo que le permite a ella tener una construcción precisa, primero de las pruebas que sustentan el escrito, para poder ser presentado a un juez de la instrucción que de paso, vuelvo y repito, a que esa investigación tenga calidad para ser juzgada y finalmente conseguir condena. Todo eso es parte de la experiencia de Miriam Germán y con Jenny Berenice, que tiene la práctica, el bagaje, siendo una adjunta, sabemos que será un dúo implacable. Pero lo más importante de todo es que se tenga por condición su independencia de actuación sin que no haya sujeción ni tampoco llamadas del mandatario que le dio su nombramiento. Porque ese es un puesto. Ayer ya van a nombrar en el PECA. Precisamente en la de persecución de la corrupción. Es el lugar adecuado para ella. Entonces, señores, démosles el voto de confianza a la posición del nuevo presidente. Si se fijan, no voy a entrar en debate ni de discusiones, porque eso lo voy a hacer a partir de mañana. Yo me sentiría satisfecho si Miriam Germán, como Procuradora General de la República, pone en práctica, inicia un proceso y pone en práctica un programa de política criminal en la República Dominicana, que nunca lo hemos tenido. Correcto. Y un programa de políticas de persecución penal. Perfecto. Esas son dos cosas que se han hablado desde la formación de ese organismo cuando se mordenizó. Exacto. Porque precisamente este procurador tiene que ser el que planifique y proyecte al mandatario en que la política de persecución y al país, que en principio es al país. Esas políticas. Hay una caravana para recibirla a ella. Ajá. Sí. Bueno, ya la parte... Lo acaban de publicar ahora el nuevo periódico El Día. La parte política y la parte, como tú decías, del circo, ciertamente que le quita cierto brillo. Ojalá que haya personas con mayor razonamiento, porque en esa parte no nos hemos... Y prudencia. Prudencia. No nos hemos motivado. Ah, bueno. Ustedes recuerdan cuáles han sido mis posiciones muy frías y muy parcas. Voy a mandar a la tabla ahora. Óyame, permítame concluir. Sí. Yo, ustedes recuerdan que mis posiciones han sido muy frías y muy parcas cuando se hace alusión a ese entusiasmo de persecución. Señores, primero debe existir una indicación de que hay algo irregular en algún lugar y esa irregularidad puede señalar al incumbente o a alguien de ese lugar que tiene relación o parte o autoría en ese hecho. A partir de eso es que parte cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de búsqueda de una condena. Por lo tanto, ese debe ser porque ayer dije en mi Twitter cuando daba cuando daba cuando daba pero perdón cuando daba mi punto de vista es que estoy seguro que Miriam Germán como Jenny Berenice tienen toda la capacidad y conocimiento penal para dirigir el organismo pero sobre todo que lo harían apegadas al debido proceso y no apegada a los comentarios maledicentes del rencor y mucho menos de la lucha de moral que se dio aquí con Jan Alain. A él será interesante ver cómo va a entregar el puesto a la nueva incumbente un verdugo a una víctima. Lo ve ahí como concluyó. Claro. Un verdugo a una víctima. Punto. Bien, pues muchas gracias. Es que no tengo es que se visibilizó a partir de ahí. Porque ella iba a ser juez. Míralo ahí. Vamos todos a recibir y a felicitar a Miriam Germán. Hay una caravana con motores, vehículos. Asiste, asiste. Ese es el pueblo emotivo. Ah, el pueblo. Lo mismo que tú hacías a Lucía Berenice. Pero hay que hablar de prudencia porque tú te referías. Se acuerda por diálogo de prudencia ahorita. Y ser ecuádmeme. No podemos tampoco impulsar y motivar a que haya un comportamiento ya de parte de ella. No, tengo un compromiso. Tengo que hacerlo que la gente... No, no, no se trata de eso. Y además que estamos en tiempo de distanciamiento.